Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en plena ruta de los Castillos de la Mancha o en plena ruta de Don Quijote y estamos en el Castillo de la Muela y en los Molinos de Viento que veis detrás en la localidad de Consuegra, provincia de Toledo. Así que, si te interesa este vídeo, no te lo puedes perder. Quédate que empezamos enseguida. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Consuegra viene de Consaburum, el nombre que le dieron los romanos. Tiene su origen aquí, en este cerro, que se llama el Cerro Calderico y fue donde se originó el pueblo. Pues nada menos que hace 2.500 años, 500 años antes de Cristo. El castillo es de origen musulmán. El ayuntamiento de Consuegra lo compró y lo restauró, así que está bastante bien conservado. Y a un lado y al otro del castillo hay en total 12 molinos de viento. En uno de ellos incluso hay una especie de bar o de casquita donde te puedes tomar un quesito manchego, un vinito... Y bueno, que merece mucha la pena la visita. Así que venga, vamos a subir a verlos. Pero no hace falta que subamos andando por el cerro. Hay una carreterita que llega hasta arriba, hasta los molinos y el castillo. Antes de llegar arriba, paramos para ver los dos primeros molinos, que están a la derecha y tienen una pequeña zona de parking. Y además, un mirador precioso. Cada molino lleva el nombre de algo relacionado con la obra de Cervantes, el Quijote. Y hay, por ejemplo, Rucio, Sancho... Y en este, que se llama Bolero, aquí está la oficina de turismo. El molino que vemos al lado se llama Mambrino. Y en él venden bebidas, tuches, cosas de esas. Y desde aquí se puede ver todo el pueblo de Consuegra, que está atravesado por el río Amarquillo. Que, por cierto, este río se desbordó el 11 de septiembre de 1891, provocando una gran catástrofe, con cientos de muertos y dejando al pueblo reducido a escombros. Un horror. Desde aquí se aprecian perfectamente los principales monumentos de Consuegra, que luego veremos. Aquí podemos ver la cúpula de la Iglesia del Cristo de la Veracruz, detrás la Plaza de España, con su característica Torre del Reloj. Aquí la Iglesia de San Juan Bautista, a brillos del río Amarquillo. Justo enfrente vemos a Sancho, que es un molino muy especial, porque fue el primero en restaurarse siguiendo los métodos y materiales de la época. Se cree que este es del siglo XVI, y todavía conserva piezas de gran antigüedad. Es el protagonista de la fiesta de la Rosa de la Zafrán, durante la cual sus aspas vuelven a girar para la Molienda de la Paz, y se hace el último fin de semana de octubre. Seguimos subiendo y aparcamos justo enfrente del castillo. El Castillo de la Muela es uno de los mejor conservados de Castilla-La Mancha, data del siglo X y es de origen musulmán. Pero tras la reconquista, fue cedido a la Orden de San Juan de Jerusalén. Le da en ruinas tras la Guerra de la Independencia, y tras la desamortización de Méndizábal en el siglo XIX, dejó de pertenecer al clero. En su interior cuenta con un sistema muy interesante de abastecimiento de agua. Conserva la prisión prioral, así como la capilla, la sala de archivos, y quizá la estancia más importante, la sala capitular. Estamos aquí junto al Castillo de la Muela, y los molinos de la Mancha se empezaron a utilizar para la molina del trigo, y a finales del siglo XIX dejaron de utilizarse. No me extraña nada que aquí haya molinos de viento, porque es que hace un viento impresionante, y además frío. Y nos estamos quedando congeladitos. Este molino que tenemos enfrente se llama Caballero del Verde Galán, y se supone que es un gastromolino, o sea, donde puedes tomarte algo, y una tapita de queso manchego, un vinito, pero eso será en otro momento, porque desde luego ahora está cerrado. Y ahora llegamos al molino rúcio, que parece ser que se puede visitar. Nos recibe Don Quijote. Hola, buenas tardes. En la entrada encontramos una pequeña tienda de recuerdos, y las escaleras de subida al molino que están adosadas al muro. Los molinos constan de tres plantas, en la planta inferior era donde se almacenaba el grano molido. En la segunda, o camareta, se ubica el cedazo, un gran tamiz dentro de un cajón para separar el salvado de la harina. Y la tercera planta es el moledero, que alberga la maquinaria. En ello se podía moler cualquier tipo de cereal y algunas legumbres, como la almorta. Se echaba el grano en la tolva y va cayendo por un agujero central a las piedras de moler, que son dos, la volandera que está a la vista y la solera que está debajo, y ambas tienen un grabado en forma de elipse, que al presionar una con otra va triturando el grano y lo convierte en harina. Después la fuerza centrífuga lo va expulsando hacia afuera y cae por la canaleta al segundo piso o camareta, al tamiz. Y después, a los sacos. Pero, ¿cuál es el mecanismo? os preguntaréis. Las aspas, al girar, mueven la rueda catalina, que es esta rueda grande dentada, que engrana en la linterna, y ésta hace girar la piedra volandera sobre la solera. Vemos ocho ventanucos que servían al molinero para averiguar la dirección del viento y así poder orientar las aspas, porque todo se hacía manualmente. Aquí hay una televisión donde van explicando cómo funciona el molinero, porque lo que no hay ahora es una molienda de ejemplos. Salimos del rucio, subimos unas escaleritas y llegamos a los dos últimos molinos, el espartero y el clavileño. Una cosa curiosa es que el tejado de los molinos no está fijo, sino que se mueve alrededor de un anillo para poder orientar las aspas según la dirección del viento. El palo de gobierno, que es el que vemos en el exterior del molino, sirve para dirigir el movimiento de la cubierta y de las aspas. Aquí tenemos a espartero. Y ya el último, el clavileño. Este molino fue cedido al Principado de Andorra en 1967 como símbolo de la relación de amistad que mantienen ambos pueblos. Podéis ver el escudo del Principado sobre la puerta y la placa a la derecha. Desde aquí hay una vista espectacular de los molinos, el castillo y de la mancha. Y ahora ya vamos a bajar a ver el pueblo. Lo primero que visitamos es el Alfar, un antiguo taller de alfareros de principios del siglo XX que está considerado bien de interés etnográfico. Consta de un gran patio y dos edificaciones independientes. En el patio dos grandes hornos de alfarería, uno de ellos de tipología romana y el otro almorávide. Actualmente alberga un restaurante, que fue donde comimos. Tiene un ambiente muy agradable, comida rica tradicional manchega y su propietario se esfuerza muchísimo por satisfacer al cliente. Ahora estamos en el centro de Consuegre y vamos a ver el casco histórico, que por lo que hemos visto es básicamente la Plaza de España donde están los principales edificios del municipio. Así que vamos a verlo, a ver qué nos parece. Y qué os parece a vosotros. La Plaza de España es el centro neurálgico de Consuegra, la antigua Consaburum, y es el lugar donde se ubicaba el antiguo foro romano. En este lado de la plaza está el ayuntamiento o casas consistoriales, que es un edificio de estilo renacentista y se construyó en la segunda mitad del siglo XVII. Unido a él, el Arco del Cid, sobre el que descansa la Torre del Reloj. Enfrente está el Colegio Sangumersindo o Fundación Diez Cordobés y Señora, que actualmente es un colegio de primaria. Es una construcción del siglo XX con mezcla del estilo tradicional castellano y mudéjar. En la parte opuesta de la plaza está el edificio de los Corredores, uno de los edificios más bonitos de Consuegra. Es del siglo XVII. Ha sido Lonja, Pósito y Casa Consistorial. Actualmente acoge el Museo Arqueológico Municipal, mostrando la historia de Consuegra desde el Neolítico. La segunda planta está decorada con una preciosa balconada de madera, que es muy típica de la arquitectura manchega. Y fijaos qué bonito está iluminado y al fondo los molinos. Muy cerquita de la plaza está la Iglesia del Santísimo Cristo de la Veracruz, del siglo XVIII. Está atribuida a Sabatini. Lo que más destaca es su fachada de mármol blanco de estilo barroco tardío. Y las naves laterales se componen de casetones de piedra con muros de ladrillo de estilo castellano mudéjar. La puerta está flanqueada por dos columnas salomónicas. Su interior alberga la imagen del patrón de la localidad, el Cristo de la Veracruz, que se caracteriza por no tener barba como la mayoría de las imágenes de Cristo y porque su pelo es natural. La gran cúpula está coronada por una linterna que se ve desde cualquier punto de la ciudad. Al lado derecho del altar está esta preciosa imagen de la Virgen de la Esperanza. Si venís a Consuegra, no dejéis de subir a ver la puesta de sol desde el Cerro Calderico. Es impresionante ver cómo se pone el sol y los colores del atardecer con las siluetas de los gigantes de Don Quijote. Bueno, pues con esta preciosa puesta de sol damos por finalizada nuestra ruta de Los Molinos, ruta de Don Quijote, ruta de la Mancha, como la queramos llamar. Nos ha gustado muchísimo y la recomendamos mucho, tanto con suegra como el cerro este que es tan precioso con los molinos y el castillo de la Muela. Si os ha gustado el vídeo, no se os olvide darle like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y ya sabéis, poniendo siempre la opción todas, porque si no, no se avisa. Y esto es todo, espero que también lo compartáis con vuestros amigos y familiares porque es una excursión súper bonita. Así que nada, hasta la próxima escapadita. Tenéis horarios y precios de las visitas en mi blog, www.losviajesdegema.com y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.